El tribunal del Poder Judicial de la Federación ordena al Instituto Nacional Electoral organizar una encuesta a partir de la cual se va a nombrar la presidencia y la Secretaría General del Partido Político Nacional Morena ¿Por qué no se pusieron de acuerdo al interior, lo que dice el tribunal, que el instituto haga la encuesta? Yo lo veo bien No tenerle miedo al tema de la encuesta Morena es del pueblo que el pueblo decida que la gente decida Este es un país digno No los dejaremos pasar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!